Durante tres días la región de desarrollo Brunca llevará a cabo la jornada agropecuaria 2021 denominada Retos del sector ante la nueva realidad agroproductiva. Comienza en este miércoles 12 de mayo a las 8 y 15 de la mañana. Durante este día se hablará sobre las perspectivas de la extensión agropecuaria, regeneración integral de los suelos, procedimiento para eliminar palmas enfermas, retos para el manejo agronómico sostenible del cultivo del café. Mientras que el jueves 13 de mayo tocarán la nutrición de cultivos, hablarán sobre el plan regional de fortalecimiento de la actividad ganadera, sostenibilidad financiera en la alimentación de cerdos, fertilización en sistema de producción hortícola, estatus de brucelosis y tuberculosis en la zona sur, cambio climático y demás. Para el viernes 14 de mayo tocarán el tema del manejo agronómico del cultivo de cacao, acceso a créditos agropecuarios, manejos de producción de tilapia y otros. Este mes de mayo es el mes del agricultor y la agricultora. Hemos venido implementando tecnologías para mejorar la producción y la productividad de las fincas agrícolas, pecuarias y en la pesca. 12, 13 y 14 tenemos una serie de actividades vía virtual que son capacitaciones sobre todas estas nuevas tecnologías que hemos venido implementando. El manejo de nada más ganaderías en las fincas lecheras, la cosecha de agua, la producción con una visión de resiliencia de los productores y productoras mediante fertirriegos, invernaderos, casas mayas, mejores semillas de hortalizas, de yuca y de otros productos como el plátano que han venido siendo mejoradas en el INTA. El titular de Agricultura pidió a los productores seguir innovando. Este mes los insto a que sigamos produciendo, que sigamos innovando, que sigamos mejorando la producción nacional. Somos el sector que de cara a la pandemia vamos a seguir produciendo el alimento de los costarricenses. Vamos a seguir siendo productores y productoras que vamos a dar la cara por Costa Rica. Vamos a demostrar que los costarricenses se alimentan del campo, que somos un país agrícola y que somos un sector que lleva riqueza, que lleva distribución, que lleva empleo y que lleva a Costa Rica en el corazón. Cabe indicar que estas charlas serán virtuales por medio de las páginas en Facebook del Ministerio de Agricultura y MAC Región Brunca.